Durante los últimos años, se ha perseguido un sueño en la industria cinematográfica, adaptar franquicias animadas. Muchas obras de los años 80 y 90 han tenido una oportunidad por establecer su universo cinematográfico en live action. Sin embargo, pese al intento por vender la nostalgia, las producciones fracasan en su ejecución, solo hay que recordar a Dragon Ball Evolution, Death Note o Cowboy Bebop, esta última en la televisión. Las productoras nunca entienden el concepto original, ignoran la base en la que se inspiran, para enfocarse en introducir sus propios valores que para mí es una mierda, igual que Televisa y sus novelas. En el caso del anime, sucede así. Los elementos que distinguen a las obras japonesas quedan relegados en adaptaciones estadounidenses. El ejemplo más reciente es Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, El Inicio. No es la primera vez que usan la idea de Masami Kurumada para expandir su concepto en diferentes formatos. Saint Seiya, o también conocida como Los Caballeros del Zodiaco, ha llevado sus sagas a películas, Los Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario, explorado el formato 3D, Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, e incluso se pueden encontrar los famosos Ovas, tan conocidos en el mundo del anime. Por consiguiente, no faltaba mucho para que la obra japonesa se pusiera en las manos de productoras cinematográficas. ¿Cuál fue el resultado? Un fracaso. Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, El Inicio ha sido sepultada por críticas negativas. La cual mi crítica la encontrarán en la descripción del vídeo. La nueva película no tuvo reparo en cambiar el concepto original, motivo por el que la crítica especializada ha expresado su inconformidad en sus notas, tal como lo hace Pablo López, de SDP Noticias. Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya no respeta prácticamente nada del original, siendo un material 100% occidental, en la peor de sus acepciones, el desarrollo es tan lento y accidentado, que nada acaba por amarrar, perdiendo varias áreas de oportunidad en su camino. Al grado que incluso escenas icónicas del anime y manga, aquí son meramente anecdóticas, sin el impacto que se supone deben de tener el espectador. Para comprobarlo, solo basta con visitar sitios especializados y constatar el puntaje final del filme. Para IMDB, la valoración final está en 4 de junio de 10, un resultado reprobatorio y raro de ver en una producción tan costosa, pues, a veces, la cinematografía, el montaje y los efectos espejales, ayudan a que se salven algunas películas que pecan de un pobre argumento. Pero, en este caso, no fue así. De la misma forma, tanto Rotten Tomatoes como Metacritic, posicionan a la película con un valor del 33% y 1.8, respectivamente. Por lo que la cinta no se exenta en ningún espacio de obtener balances negativos. Motivo por el cual, algunas distribuidoras y complejos cinematográficos plantearon cancelar sus proyecciones. La semana pasada, en Estados Unidos, se reportó que esto último era una opción real. La baja afluencia de personas en las proyecciones y la casi nula venta en taquilla, recaudando solo a 730.813 dólares a nivel doméstico, según Box Office Mojo, los obligó a prescindir del largometraje de Tomás Bajinsky, director de la adaptación, de su cartelera. Respecto a esto, Sony Pictures, la distribuidora, no hizo ningún comunicado. Pero, a través de Twitter, los usuarios dejaron entrever la verdadera situación en la que se encontraba la película. Compartiendo su experiencia en complejos cinematográficos vacíos y cada vez más reducidos, era más difícil encontrar alguna función disponible, e incluso, de llegarlo a hacer, las funciones eran canceladas, tal como reportó Mike Toole, editor general de Anime News Network. De acuerdo a sus palabras en Twitter, el propio gerente del teatro AMC, le comentó que la decisión de cancelar la mayoría de las proyecciones venía directamente de la distribuidora. A pesar de que la crítica ha destacado los elementos que entorpecen el largometraje, no todo es motivo de decepción. Para algunos, la película tiene elementos positivos. Group Next Dimension resalta, las actuaciones, las escenas de acción, las secuencias de combates, los escenarios y la dirección, y las califica como, destacables. A la espera de las acciones que decida tomar Sony Pictures, a nivel global, la película aún se encuentra disponible en otras partes del mundo y sería importante saber tu opinión, si decides verla. Mientras tanto, con todo lo anterior, parece que este 2023 nos sorprende con otra decepcionante adaptación de una obra japonesa. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya viste esta porquería de película? Si es así, ¿qué te pareció? Y si no la has visto, ahora sí te recomiendo a no gastar tu dinero. En esta porquería de película, para mí no he visto el anime de los caballeros del zodíaco, pero sé cómo hacen los animes los japoneses creo que esta película no tiene nada que ver con el anime.